Hola, soy Marielena Gómez, instructor del Instituto Mexicano Técnico Floral. El día de ahora vamos a hacer un diseño navideño en este centro de mesa grande, marca Oasis. Su dimensión en la espuma es de 11.5 centímetros. De los materiales que vamos a utilizar van a ser tres variedades de pino. Este que comúnmente lo conocemos como pino de ocote, cuerno de alce y el pino oyamel. Este, una de sus características es que contiene piñitas que bien nos van a servir para dar esos toques a nuestro diseño navideño. Asimismo, vamos a hacer uso de una vela aproximadamente de 15-20 centímetros de alto, el alambre rizado, algunas variedades de piñas, castañas, cascabeles, si ustedes los prefieren, o los pueden sustituir por algunas esferas rojas o doradas. Yo estoy utilizando en esta ocasión algunas estrellas doradas. Como flor principal, observen que vamos a utilizar las rosas rojas en cualquier variedad que ustedes prefieran. Estamos también sugiriendo el uso del pirul. Este pirul, para intensificar su color, lo vamos a pintar con una pintura especial para flor, que es la red 716. Asimismo, vamos a hacer uso de algunas varas, que es recomendable en este diseño, alguna vara de membrillo, de sauce o una uña de gato. Estas las vamos a pintar con pintura especial para flores. En esta ocasión vamos a utilizar la Gol de 14 quilates. Finalmente, para dar un toque de brillantez a todo nuestro diseño, vamos a utilizar este glitter dorado. Ahora bien, vamos a iniciar con nuestro diseño. En primera instancia vamos a colocar la vela, la vamos a centrar perfectamente bien, anclándola de tal forma que no se mueva, y vamos a proceder a colocar en círculos concéntricos a manera de agrupar nuestros diferentes tipos de pino. Ustedes pueden observar que yo aquí estoy agrupando lo que es el oyamel, estoy colocando las piñas, el cuerno de alce, y voy a incorporar a mi diseño el pino de ocote. Vean qué bonita textura le imprime esta variedad de pino a nuestro diseño. Posteriormente voy a colocar en grupos de tres mis rosas, a manera de colocarlas en ambos lados. ¿Por qué las voy a colocar agrupadas? Para imprimir un toque de mayor intensificación, a manera de que por sí misma sean visibles las rosas de esta manera agrupada. Las coloco a mi lado izquierdo y voy a colocar otro grupo de tres rosas del lado izquierdo. Las coloco en diferentes alturas, y de esta manera es como yo estoy generando mi centro de mesa totalmente natural. Esto a nuestros clientes les encanta, les agrada. ¿Por qué? Porque les gusta disfrutar de la naturaleza. Voy a integrar lo que son mis piñas en el otro costado de mi diseño. Y el lado opuesto puedo integrar lo que son las castañas. ¿Sí? Para dar continuidad a nuestro diseño, yo voy a pintar lo que es el pirul con mi pintura red 716. Vean cómo va a cambiar totalmente el colorido que tiene el pirul. Va a intensificar el color que tiene por sí mismo. Vean con un toquecito de este spray que es especial para pinturas. Permite que mi pirul no se deshidrate, no se queme, tenga esa durabilidad que yo estoy deseando. Y vamos a dejar que seque un poco. Así mismo, voy a pintar con mi gol de 14 quilates las varas que les comentaba, ya sean las varas de sauce, en tono dorado. De esta manera, yo le voy a dar ese toque de elegancia a este elemento y fácilmente va a secar. Para concluir con el diseño, les invito a que sigan viendo nuestra próxima cápsula, que será de gran interés. Gracias.